Mi nombre es Dayan Pérez Quintero, soy entrenador de tenis de la Corporación Recreativa Tennis Gold Club y desde hace muchos años viajo con el equipo del club y normalmente también soy acompañante de los equipos interligas de la Selección del Norte de Santander. Nací en Cúcuta, criado en Los Patios, desde muy pequeño, a los 10 años llegué a trabajar aquí en la Corporación Recreativa Tennis Gold Club como Cadi, empecé a entrenar desde muy pequeño cuando caía jugaba mucho en el muro, ahí con otros compañeros Cadi, a Dios gracias aprendí a jugar muy rápido, a los 10, a los 15 ya estaba jugando, a los 16 ya era monitor o sparring del club de los jóvenes que competían, hasta los 19, 19 presté servicio militar un año, volví al club, hice el curso de nivel 1 de entrenadores, a los 24, 25 años ya era CAI Master del club y también entrenador del club y más o menos llevo 15, 16 años viajando nacional, internacionalmente con todo el equipo del club tenis o la Corporación Recreativa. Cuando vine a buscar los papeles para el servicio militar, para la carrera suboficial, un socio aquí del club, que en ese tiempo era presidente del club, me dio la opción, no usted no se tiene que ir, aquí está su puesto, va a empezar como CAI Master, se va capacitando y entre poco pues va a ser entrenador del club y pues hablando con mi familia tomamos la decisión y muchos entrenadores aquí del club que antes que estaban, que eran los que me ayudaron mucho a aprender a jugar al tenis, también me aconsejaron y empecé a capacitarme y a seguir entrenando como jugador y entrenador para el club, pues comencé con jugadores, los primeros jugadores que comencé a viajar, empecé con la niña Mónica Pesotti, después fueron las niñas, las hermanas Galvis, las hermanas Labrador, de ahí vino otro grupo de niños que compitió un poco menos pero fueron muy interesantes, después seguí compitiendo con Salomón Saab, Juan José Vargas, Tomás Silva y otros jugadores que han estado conmigo, pues personalmente hablando en mis objetivos de verdad quiero trabajar muy duro en el tenis, yo siempre digo a todos como hasta los 50 en la parte competitiva, ya después trabajar un poquito más en la formación de niños, ayudarlos desde el inicio y pues tener ya un compañero que viaje con ellos porque también me gusta ayudar mucho al niño desde los inicios a que tengan una muy buena técnica, que jueguen muy bien al tenis, espero viajar 10 años más si se da la oportunidad o un poquito antes no sé, y empezar ya ayudarlos a ellos desde los inicios y que otras personas tengan la opción y la oportunidad que tuve yo de conocer otras ciudades, otros países, como he estado yo, yo conozco todo Suramérica, gran parte de Centroamérica y pues el plan es tener jugadores para allá, Norteamérica y Europa, ya es salir ya a otras partes pero más o menos 17, 18 países he estado en la parte de tenis.